Nos vamos a Mendoza, en donde la gente de la Lepra recaudaba para ser la bandera más larga de la provincia. ¡Vaya, comía! ¡Ponga un billetito, bien! Pensá que sería que Independiente la tiene, el que la tiene más grande acá en Mendoza. El que la tiene más grande. Muy bien, muy bien. Exactamente, esa es la frase. Es el lema, el nuevo lema. Y parece que de la mano nuestra llegó mucha gente para aportar. De que llegamos nosotros, desfila acá. No, por eso, tío, quédense, boludo, porque estamos a pulvo. Una comisión para paso a paso. Lo que sea, unos vinos mendocinos, seguro. Asado no va a faltar. Ahí está, entonces ya voy sacando el pasaje para Mendoza. Mientras tanto, Banfield visitaba a la letra mendocina y el primer gol del partido. De la mano de Andrés Chávez, minuto 15 y el equipo del Dani, que aplaudía. Ya ganaba 1 a 0. Pero atención, paren todos muchachos, que hay fuego. Por favor, mujeres y niños, primero. Pero tranquilos, tranquilos. Si están los bomberos que llegan ahí caminando, con el mata fuego y otra cosa, mariposa. A seguir el partido que acá, acá no ha pasado nada. Entonces en el complemento, 8 minutos se jugaban y otra vez se espirtan la defensa. Andrés Chávez, definición. Un poquito morgurita, pero 2 a 0. Para el taladro que viene en plena recuperada. Seguimos avanzando.